Y no te confundan, esto es Tanti y la guapa Tienes una vez, apenas un momento No lo pude creer, no sé qué me pasó Que se detuvo el tiempo, bailaba frente a mí Hermosa y diferente, de pronto te perdí Y te salí a buscar, en medio de la gente Si te vuelvo a ver, no voy a parar Hasta que dejes todo y te vengas conmigo Y vas a saber, lo que puedo dar Porque tengo adentro, muy adentro mío Si te vuelvo a ver, no vas a escapar Porque mi idea fica y estoy decidido Y te puedo curar, que te voy a amar Como nadie nunca, como nunca nadie Jamás te ha querido Qué sentimiento, guapa Y con mucho cariño, para nuestra familia Gracias por el apoyo incondicional Y esto va, para vos Ariel Y toda la familia Jiménez Yo sé que fue real Yo sé que no fue un sueño No sé por qué te vi, que no te imaginé Y pude ver tu fuego Por ti preguntaré Buscaré, buscaré mil rincones Lo que sí te hallaré Cuando andabas por ahí Robando corazones Si te vuelvo a ver, no voy a parar Hasta que dejes todo y te vengas conmigo Y vas a saber, lo que puedo dar Lo que tengo adentro, muy adentro mío Si te vuelvo a ver, no vas a escapar Porque mi idea fica y estoy decidido Y te puedo jurar, que te voy a amar Como nadie nunca, como nunca nadie Jamás te ha querido Si te vuelvo a ver, no voy a parar Hasta que dejes todo y te vengas conmigo Y vas a saber, lo que puedo dar Lo que tengo adentro, muy adentro mío Si te vuelvo a ver, no vas a escapar Porque mi idea fica y estoy decidido Y te puedo jurar, que te voy a amar Como nadie nunca, como nunca nadie Jamás te ha querido